Bueno, hola a todos, aquí estamos otra vez los de Pesca Deportiva del Doncello, del grupo Family Fishing. Mi nombre es Sergio Hurtado y hoy ando con mi esposa Laura Ferrer. Estamos en el municipio de Puerto Rico, por aquí por un lugar que se llama Lejanías, en la quebrada La Esmeralda. Entonces vamos a hacer un poco de pesca deportiva, esperamos tener suerte de encontrar algunas doradas o sardinas grandes tal vez. No sabemos cómo nos vaya a ir, el día está un poco opaco, allá en el fondo se ve la quebrada. Y pues venimos motivados, hace días que no salíamos a la pesca vamos a buscarlos con señuelos y con cucharillas. Y vamos a ver qué tal suerte hay, si tenemos alguna captura la vamos a estar mostrando aquí en cámara. Entonces, ¿cómo nos sentimos amor? Excelente, entonces vamos a pescar y si cogemos algo nos vemos en un rato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tiemplala, tiemplala, mi amor! ¡No le sueltes tensión! ¡Levantala caña un poquito! ¡Levantala, levantala! ¡Dale mi amor, tú puedes! ¡Excelente! ¡Vean señores! ¡Vean señores! ¡La captura de mi esposa! jajaja jajaja voy a hacer mi función ya señores la capturita jajaja mi amor capturamos una jajaja es la que nascó es super grande bueno señores la captura de mi esposa yo venia diciéndole a ella que aqui le tenia pues este charco y le deje que ella hiciera los lances porque queria que ella capturara una y mirela aqui esta la captura de mi esposa bella vamos a desengancharla aqui esta la captura de mi esposa una hermosa doradita picuda esta como de media librita esta en termino general esta pequeña pero es una excelente captura y ahora vamos a proceder a la liberacion entonces ella la va a descargar muy suavemente ahi y ella se la doradita se va a ir muy tranquila aqui estamos en la liberacion la bala un poquito y se fue jajaja se fue mi amor felicitaciones bueno señores primera captura de mi esposa ya hicimos la liberacion osea que empezamos la mañana muy bueno ojala que podamos tener mas capturas en el transcurso de la mañana nos vemos mas rato love is intense love is intense love is intense car quand je te vois mon coeur bat love is intense je serai là toujours pour toi no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!